Amigos de Foco Público, seguimos dando seguimiento a los acontecimientos de Venezuela y resulta que el régimen Nicolás Maduro ahora quiere castigar a la diáspora venezolana. Bueno, a la diáspora venezolana y a sus familiares que están en Venezuela, porque actualmente en estos precisos momentos las personas están teniendo muchas dificultades para poder retirar el dinero que sus familiares le envían desde el interior. Todos sabemos la gran cantidad de venezolanos que están fuera de su país. Hay cifras extraoficiales que hablan de casi 8 millones de venezolanos fuera del país. Y esto, esta diáspora ha sido vital para el mantenimiento económico de las familias venezolanas y el gobierno había flexibilizado algunos meses atrás el hecho de recibir remesas. Recuerden que en el gobierno de Nicolás Maduro era casi imposible adquirir los dólares libremente en cualquier entidad. El Banco Central venezolano tenía el control absoluto de la compra y venta de dólares, lo que eso pues auspició un mercado negro en Venezuela, donde el valor del dólar real estaba muy por encima por el valor del dólar oficial. Entonces, hace unos meses atrás, pues eso se flexibilizó, las políticas económicas de Nicolás Maduro pues permitieron entonces al venezolano pues adquirir las divisas y eso hizo que el mercado negro pues tuviera un duro golpe. Eso ayudó mucho a que la diáspora venezolana pudiera mantener a sus familias en Venezuela. Resulta ahora que con esta situación que se ha dado, donde el pueblo venezolano pues se ha tirado a las calles, el país, hay que recordar, el país está paralizado económicamente y ahora mucho más dependen las personas de los recursos que manden sus familiares. El régimen venezolano ha identificado esto como algo que puede, bloqueando esto, pues puede mermar la huelga que se vive en general en Venezuela actualmente porque al frenar esos recursos pues la gente se ve obligada a trabajar, a ir, a abandonar la marcha, a abandonar las protestas, a abandonar las calles. Es una estrategia que está usando el régimen de Maduro y no solamente utiliza esta estrategia para lograr ese objetivo, sino que también se roba los dólares porque en Venezuela hay que pagar un impuesto, un impuesto arbitrario que ha puesto el régimen del chavismo donde tú le mandas, por ejemplo, 100 dólares a un familiar tuyo en Venezuela y aparte de pagar la comisión que uno le paga al intermediario, en este caso, por ejemplo, a la Western Junior, aparte de eso, el gobierno venezolano se coge dos dólares por cada 100 dólares que tú le envías a un familiar en Venezuela. Se lo coge. ¿Por qué? Porque da la gana. Es un robo, ¿no? Imagínense ustedes la cantidad de dólares que están recibiendo los venezolanos a través de remesa de esa diáspora de casi 8 millones de venezolanos fuera del país y que por cada 100 dólares el gobierno venezolano se roba dos dólares. Eso es mucho dinero, ¿ah? Pero resulta que ahora, cuando más el pueblo venezolano necesita de esos recursos, recuerden, señores, los comercios están paralizados en Venezuela, pues las personas le están limitando en este preciso momento cuando van a retirar las remesas, se la están limitando a retirar solamente 100 dólares por día. Y aparte de eso, no le están dando los dólares en moneda, dólares, sino que se lo están cambiando, señores, a bolívares. A la tasa ya usted sabrá de cuánto. Y no solamente eso, sino que no se lo están dando físico los bolívares, sino que le están diciendo te lo depositamos. Un asalto a mano armada esto significa. Así que esto hay que difundirlo, denunciarlo. Se están secuestrando el dinero que está mandando la diáspora venezolana a sus familiares que están súper preocupados. Yo mismo tengo familiares en Venezuela, y lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Acabo de enviar un dinero a Venezuela y acabo de pasar el susto de mi vida porque cuando llego a una entidad de Vimenca, y hay que decirlo aquí con su franquicia Western Junior, cuando digo vengo a poner un dinero a Venezuela, la dependiente de ahí me dice, los envíos están detenidos. Y yo, ¿cómo que están detenidos los envíos? Me dice, sí, están detenidos por los disturbios. Yo me alarmo y le digo a la dependiente, muéstrame por qué, ¿es una decisión estatal del gobierno dominicano o es una decisión interna de ustedes aquí? Ella no me supo decir. Yo, por supuesto, digo, ya me he mal encargado. Necesito una respuesta de esto porque es urgente. Necesito saber a quién le voy a reclamar esta actitud criminal, porque si en un momento que el pueblo venezolano necesita que la diáspora que está aquí en la República Dominicana le envíe dinero a sus familiares es este. Entonces yo necesito saber si es una decisión de ustedes, interna administrativa, una decisión estatal para saber a quién es que me voy a quejar. La dependiente no sabía, no había una persona que me dé la respuesta en términos de detalle. Por suerte, todo fue una confusión de la dependiente, una desinformación allí. Me llamó a alguien, no sé a quién llamó, pero le dijo no, no. Están suspendidos los envíos de paquetes físicos. Recuerden que Vimenca también es un courier. Los paquetes físicos están detenidos por los disturbios, pero el dinero no, por suerte, ¿no? Pude hacer el envío del dinero, pero entonces recibo la noticia de mis familiares en Venezuela de que le han restringido a retirar 100 dólares nada más y que se lo están cambiando a Bolívares con la promesa de que te lo vamos a depositar. Ya ustedes saben, esta estrategia criminal de Nicolás Maduro, hace años que esta gente se está robando el dinero del pueblo venezolano, especialmente especulando ellos con los dólares. Esto viene desde Chávez, porque Chávez, pues, a pocos años después de tomar el mandato, decidió restringir el cambio de divisas solamente al monopolio del Banco Central de Venezuela. Ningún venezolano podía comprar libremente los dólares. Si querías viajar, tenías que anotarte una lista, pedir una cantidad limitada de dólares y esperar que ellos te lo dieran. Y ya tú sabes, tú tenías que adaptar tu agenda a la burocracia de ese sistema. Yo de verdad no entiendo cómo un pueblo pudo durar tanto tiempo con todas estas limitaciones en un mundo como se vive hoy en día, un mundo de que la tendencia es la más libertad. Todo en aras supuestamente de mantener la estabilidad económica. Un sacrificio que debió someterse el pueblo venezolano por una estabilidad económica que nunca la tuvo. El sacrificio fue en vano. El sacrificio de no poder comprar dólares para comprar lo que tú quisieras o retrasar tu agenda de viaje, lo que sea, a la burocracia venezolana, lo único que sirvió fue para mantener la corrupción de los funcionarios venezolanos, no para la estabilidad del pueblo venezolano. Entonces, advertido este video, traten de difundirlo, señores. Esto es grave porque actualmente la mayoría del pueblo venezolano vive de las remesas que envían los familiares. Y si ya el gobierno le está robando esto, imagínense ustedes. La oposición ha convocado una marcha para mañana sábado. No recibo la hora bien, pero creo que es una marcha importantísima, definitiva, yo diría, esta marcha. Esta marcha es definitiva porque ya vimos cómo Nicolás Maduro y todos sus secuaces están tratando de confundir a la gente en el sentido de que fue a depositar una denuncia en el Poder Judicial, como si el Poder Judicial en Venezuela fuese independiente, como para que ellos sean los árbitros y todo esto para ganar tiempo. Ya hay muchos analistas que están diciendo que no solamente para ganar tiempo, sino tratar de que los candidatos que ya convocó el Poder Judicial, atendiendo el llamado de Nicolás Maduro, que los candidatos vayan ahí a entregar las actas, especialmente las actas que tiene María Corina Machado, para secuestrarlas. Punto. Secuestrarlas y decir, no, esto no machea con las actas que tenemos del Consejo Nacional Electoral. No machea, y como no machea, tus actas son falsas. Y secuestrar esas actas ahí es tu palabra contra la mía y yo soy el Poder Judicial independiente en Venezuela. Eso es lo que quieren tratar de hacer. Yo supongo la convocatoria de la no sé, porque en estos momentos no son las dos de la tarde, pero la convocatoria del Poder Judicial a los candidatos para que lleven las actas está para hoy, viernes, a las dos de la tarde. Lo más seguro es que Corina Machado no asista ahí porque va a asistir allí. Ya se sabe cuál es la intención de eso, ¿no? Y vimos claramente que ella no tiene la intención de ir porque la marcha que se anunció para mañana sábado fue precisamente después de ella escuchar la convocatoria del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Entonces hay que seguir muy de cerca las noticias al pueblo venezolano que siga resistiendo y también denunciar, seguir denunciando los asesinatos que se están llevando a cabo en las calles de Venezuela por los paramilitares del régimen que son llamados colectivos. Esas personas que Hugo Chávez armó una vez para supuestamente proteger a la patria. Y aquí lo vemos. ¿Qué es lo que están haciendo? Asesinando al pueblo, a su propio pueblo. Recuerden que en la revuelta que se dio en víspera del golpe de Estado a Hugo Chávez, se le acusó a unos partidarios chavistas de estar disparando contra las manifestaciones de la oposición. Y eso se tomó como excusa para el golpe que se fraugó, aquel golpe de Estado que se le fraugó a Hugo Chávez. Y es paradójico que hoy, casi 25 años después de eso, sean ellos mismos que estén utilizando esos asesinos en las calles. Eso que se comprobó aquella vez, acuérdense, aquella vez que hubo francotiradores disparándoles a las marchas. Recuerden que aquella vez se enfrentaron las dos marchas, una opositora y una chavista. Se encontraron y habían francotiradores en edificios donde empezaron a disparar y a matar y asesinar de ambos lados. Eso fue la excusa que tuvo una parte de la Guardia Nacional para que conjuntamente con el dueño de Benevisión, el señor Gustavo Cisnero, y obviamente con el apoyo de Estados Unidos, pues culpar a Chávez de esas muertes. Eso se demostró que fue falso, ¿no? Y eso fue una de las razones por la cual el pueblo venezolano se tiró a la calle a que le devolvieran a Hugo Chávez. Pero fíjense cómo ellos mismos, que han mantenido esa leyenda de heroísmo, de esa falsa acusación, para validar su discurso de justicia, fíjense cómo hoy, 25 años después, bueno, hoy no, a través de los años, han ellos mismos mancillado esa, profanado ese acto. Son ellos hoy los que ponen a los francotiradores, a los disparadores, a matar a las personas que están protestando porque les robaron las elecciones en Venezuela. Así que pendiente con esto. Es un duro golpe esto de lo de las remesas, se lo estoy diciendo. Les repito, en estos momentos, muchas personas están teniendo muchísimos problemas, no solamente para retirar el dinero, se lo están dando en Bolívares. No se lo están dando, le están diciendo que le van a depositar. Imagínense ustedes. Es decir, ya nosotros depositamos aquí los dólares y todo lo que le estén mandando dinero ahora en cualquier parte del mundo a sus familiares en Venezuela. Y Maduro se lo está robando el dinero. Yo soy José Maracayo, esto es Foco Público. Suscríbete, comenta y comparte. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos crúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.